¿Por qué esto dice así? ¡Otelito para brincar! Siéntese libre, porque esto no le gusta. Siéntelo cuando comes hasta ahora lo piquenlo no pare, no pare mi hermano, tú velo aguantar la presión que vende desde el pelo pero con un dios ese es el fuego que me quema me prende, me eleva, me llena cuando corre por mi pena, me activa el sistema me llevo hasta mi vez, pero tú ve la extrema tu presencia es sobrenatural un músculo fenomenal no sé cómo más explicar esto va a fallarte, no tan mal diga, sigue, no pague, pague diga, sube, sube, tú, dale, dale que aquí no es imposible conquistó todo sin el líder los muertos aquí se levantan los viejos caminan y pasan no me desvego y me distan cuando dice como la presencia la alcanza ¿cuánto lo creen? ¡Ay, dice! díselo cuando comienza calóralo díselo no pare, no pare, mi hermano súbelo aguantar la presión que vende desde el cielo pero con un dios oye, follo, dime qué te esperas vamos hacia la pelantera como cada vez mando con la colega la gente como esta sí te llega la presión de la unión tome una forma en tu corazón bienvenido a otra dimensión esto es más que esta imaginación nación hasta linaje por recogir en todos los cuerpos en todos los gobiernos reino unido ¿qué ni qué significa? ya tú sabes luna de quinto no pare, ya tú sabes cómo es tu velo hasta que la bocina desflote no pare, ya tú sabes cómo es tu velo hasta que la bocina desflote adora, adora a los de reyes de cora a mí adora, adora a los de reyes de cora ah, ah, ah no lo puede hacer pero él está aquí porque yo lo siento aunque no te pueda ver yo lo puedo sentir aunque no te pueda ver sé que tú estás un román oye dice jump, jump, jump así que jump, jump, jump no pare, jump, jump, jump oye brincando 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 el equipo adorando brincando 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 el equipo adorando jump, jump, jump así que jump, jump, jump oye ¿dónde están los pensadores? ¿no me escuchan? ¿dónde están las víctor? ¿no pasen en la casa? ¿no me escuchan? ¡el cuadro! ¡Dito de la júbido! oye así como tú lo estás sintiendo quiero que me acompañen conmigo sencillo dice sé que tú estás un pa' mí sé que tú estás un pa' mí sé que tú estás un pa' mí lo voy a decir dice sé que tú estás un pa' mí 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 ¡amén! Tú velo, aguanta la presión que viene desde el cielo, pero con función, piéntelo, cuando comienza que adorarlo, sí que no, no pares, no pares, mi hermano. Oye, no pares, hazte lo que pase, no te detenga, no mire lo difícil que es alcanzar la mesa, tú sigue, porque te acompaña.